Invitada ya en piso. Hoy tenemos la invitada de los jueves de todos, nuestro jueves saludable, la saludamos a la licenciada en nutrición, Cielo Zurita. Cielo, muy buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buen día a todos. Aplausos, por favor, director. Aplausos para la licenciada. Nuestra economista. Hoy vamos a estar hablando del sodio, de la sal, de la comida, con gran cantidad de sodio o con baja cantidad de sodio. ¿Qué podemos empezar a hablar? ¿Cómo podemos desandar este camino, Cielo? Bueno, el tema del alto consumo de sodio o de sal es un factor de riesgo para enfermedades como, por ejemplo, hipertensión arterial. Entonces, la hipertensión arterial es muy común hoy en día porque es parte de las enfermedades crónicas no transmisibles, junto con lo que es diabetes, sobrepeso, obesidad, están involucradas dentro de lo que es enfermedades crónicas no transmisibles y hay, digamos, cosas para hacer en general. Recomendaciones generales y específicamente de la hipertensión arterial hay recomendaciones específicas como, por ejemplo, el tema del sodio, de evitar el consumo de sodio o reducirlo al máximo. ¿En qué está el sodio, por ejemplo? El sodio es una parte de la sal, por ejemplo, se puede encontrar en la sal. La sal es cloruro de sodio, tiene cloro y tiene sodio, químicamente hablando. Entonces, todo lo que tenga sal va a aportar también sodio. Todo lo que tenga sal, los alimentos que tengan sal, va a aportar sodio. Bien, ahí vemos un platito. ¿Así debería verse nuestro plato, Cielo? Exactamente, este es el platito de la alimentación saludable. Es muy utilizado en general como para dar recomendaciones para enfermedades crónicas no transmisibles, sobrepeso, obesidad y también para prevenir estas enfermedades. Se habla en líneas generales. El tema de las cantidades y las porciones depende de cada persona. Eso es importante aclarar porque hay personas que tienen, por ejemplo, bajo peso que tienen otras cantidades. Pero en general, como la mayoría de la población tiene enfermedades crónicas y también sobrepeso y obesidad, se recomienda que el plato esté compuesto por varios grupos de alimentos donde está la verdura en primer lugar. Cuando hablamos de verduras pueden ser crudas o cocidas. Tenemos cereales y legumbres, preferentemente integrales, que forman parte de un cuartito de plato. Y un poco de lo que es carnes, preferentemente magras, que no aporten tanta grasa. ¿Eso qué sería carne magra, por ejemplo? Carnes magras, bueno, existen cortes, ya sea de vaca o de cerdo, que son magros, que tienen menos de un 10% de grasa. Sí, por 100 gramos, menos de 10 gramos de grasa. Por ejemplo, todos los cortes de la milanesa cuadrada, bola de lomo, peseto, dentro de las carnes, por ejemplo, de vaca. Bueno, también algunos cortes más económicos como el oso buco, la parte afuera del oso buco. Pero no la de adentro porque se tiene más grasa. Sino la parte de afuera, palomita, tortuguita, tienen, digamos, muy poquita grasa. También las carnes blancas, como pollo, el pescado, también son carnes magras, siempre y cuando le saquemos la piel al pollo. El otro día hice, perdón, hicimos una comida con carne de cerdo, por ejemplo. Me pareció, no sé, licenciada, que es como que tiene más grasa. ¿Puede ser eso? Es que depende del corte, en realidad. Si consumís una bondiolita, un carré de cerdo, va a tener menos grasa. Y la carne de cerdo es mejor, digamos, en cuanto a calidad de grasas, tiene un poquito más de omega 9, que es una grasa saludable. En fin, lo que nos queríamos enfocar básicamente hoy es específicamente en la recomendación que nos dice la sal. Menos sal, más vida. Se recomienda reducir el consumo de sal por el tema del sodio y la hipertensión arterial. Bueno, el sodio no se encuentra solamente en la sal, sino también en productos ultraprocesados, todo lo que tiene muchos ingredientes, aditivos, también en las conservas, en los fiambres, los embutidos, las gaseosas, las aguas. Y acá tendríamos un tip como para identificar productos que son bajos en sodio. Específicamente para las personas que tienen hipertensión en sus casas, podemos identificar alimentos que sí podemos consumir y otros que no nos convienen. ¿Cómo lo ubicamos, digamos, a esto? Nosotros tenemos que agarrar el paquete de lo que vayamos a comprar y ubicamos lo que es la información nutricional. La información nutricional es este cuadradito que a veces sale en cuadradito, a veces sale solamente escrito. Ya después vamos a hablar de la nueva ley de etiquetado, donde va a ser más claro todo esto. Y bueno, ¿qué tenemos que ubicar? Acá vamos a ver varias columnas y varias filas. En las filas están los nutrientes que nos aporta un producto. Antes que nada tendríamos que leer la porción. ¿Qué es lo que vamos a leer? La porción está abajo de información nutricional. Busca abajo del título. Abajo del título está la porción. Nos dice porción, 30 gramos, 5 galletitas en este caso. Vamos a leer qué tienen esas 5 galletitas. Acá al lado ubicamos los nutrientes y abajo de todo suele estar por lo general abajo el sodio, la fila del sodio. Que ahí está con unas flechitas rojas, la fila del sodio. Y ahí nos dice cuánto tiene los 100 gramos de este producto o la porción, que son las 5 galletitas, en miligramos. Pero como no entendemos qué tiene que ver esos miligramos, si es mucho o si es poco, ¿qué nos sirve ubicar? Específicamente, la columnita que dice porcentaje BD, ahí podemos cruzar que dice 8. Ese 8 nos da el dato de si es alto en sodio o bajo en sodio. Si ese número es menor a 5, es bajo en sodio. Ah, bien, ese es un gran dato. Es decir, cuando vemos este número, tiene que ser menor a 5 para que sea bajo en sodio. Claro, ese numerito que está acá al lado, que dice 8, tiene que ser menos de 5 para que lo pueda consumir una persona con hipertensión. Para hacerla simple. Sí, sí, sí. Si es más de 5, ya no conviene. Y si es más de 20, olvídate, o sea, tiene muchísima cantidad de sodio, no conviene para nada. ¿Sí? Puede ser un chisito, una cosa así, que sea muy salado. Sí, hasta por ejemplo algunos productos que se consideran o se venden como saludables, como lo son por ejemplo las milanesitas de soja o por ejemplo esas de espinaca. Todo lo empaquetado suele venir enmascarado con bastante sodio, por eso tendremos que ver. Sí, ese numerito, si dice menos de 5, es bajo en sodio y lo puede consumir un hipertenso. Y hablábamos recién de la nueva ley de etiquetado y ahí estábamos viendo algunas imágenes. Cierro, ¿nos podés más o menos guiar de qué viene la nueva ley? Esta nueva ley de etiquetado nos va a mostrar los alimentos altos en sodio con un sello. También altos en grasas, en calorías, ahora está bueno tocarlo justamente ahora porque en agosto cierra el plazo para que lo puedan aplicar las industrias y que empiecen en las góndolas. Entonces los alimentos que son altos en sodio van a tener este sello que dice exceso de sodio. Entonces un hipertenso sabe que no lo puede consumir, ahora puede ser moderado en sodio. Lo importante es que se fijen también en lo que vimos recién, en la información nutricional. Claro, detrás para saber más o menos cómo reaccionar. Digo, ¿esto se está viendo ya en las góndolas? Porque yo no lo he visto sinceramente. No, todavía yo no. Yo tampoco lo he visto pero sí tiene el plazo hasta agosto así que debe que empezar a verse. Sí, supuestamente es ley. Sí, ya está. Lo peor de todo esto chicos es que, la última preguntita para Cielo, digo, ¿cómo hacemos para calcular la sal? Por ejemplo en el plato, en una comida, porque viste que todo el mundo, sal a gusto te dicen. Sí, una persona que no tiene hipertensión, el máximo de sal por día es una cucharadita de té, de las chiquititas, chiquititas. Claro, más chiquitas. Y la persona con hipertensión es la mitad de una cucharadita de té. Al día. Al día, sin contar los productos, ¿no? Claro. Contar solamente la sal. Así que hay que tener mucho cuidado. Y también, a veces te venden tipos de sal distintos, hay unas que es rosada y que te dicen que es mejor para una alimentación más saludable. ¿Eso es 100% verdad de Cielo o hay algún mito ahí? Es un mito. Todo lo que es, sal marina, sal del Himalaya, sal rosa, tiene la misma cantidad de sodio que la sal común. Así que, es lo mismo. Exacto. Perfecto. Bueno, licenciada, gracias por venir. La gente te sigue. Allí está el Instagram, siga, habla, porque hace unos días publicaste algo sobre este proceso, que también implica que cada persona va a hacer una consulta, que pregunte. Cada caso particular es propio de cada persona. La licenciada lo sigue personalizadamente. ¿Dónde estás atendiendo, licenciada? Estamos en Monomia, en la calle General Cabrera, los miércoles y viernes, y los martes en Centro de Especialidades Oruén. Pero, perfecto. Muchas gracias por venir, como siempre. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, licenciada. La verdad que nuestros jueves saludables siguen para, bueno, acercarle un poco más a la gente estos tips, para que, bueno, empecemos a comer un poco mejor. Todo.